Vaya mamita, usted piensa que no hace oficio conmigo No me ajusta el día, le cuento No me ajusta el día para hacer tanto que hacer Que se hace, pero si no le ajusta el día a uno en que se deja noche y que ponerse Pero que lo hace el que hacer, lo hace Voy a limpiar esta huerta a esta hora de la noche Porque voy a barrer Voy a barrer el pequeño patio, lo voy a barrer No tengo mucho patio, pero voy a barrer poquito Porque tenemos visita mañana, niña Y cuando uno tiene visita Pues más o menos hay que chamear algo, algo la pasita Así es que sí Aquí ando yo botando las hojas, no me quedo al cante De botarle las hojas secas a esta mata Pero aquí la andamos haciendo Como siempre, los perritos detrás de mí Detrás de mí Aquí hay hojas que ya se desbogotaron todas mamita Hay que limpiar la huerta Yo sé que me va a decir, señora Dina No ande haciendo esto de noche, le va a picar un alacrán Sí, yo sé que eso me va a decir usted Pero mire usted, con el poder de Dios no le va a picar nada Porque hay que limpiar más o menos esto Para... Porque si se mira fea y toda chuca usted Pero voy a ir aquí a este lado Todas las hojitas que ya van saliendo Y diga usted que ojalá que no encuentre un panal por aquí Porque si logra encontrar un panal Me va a sacar He hecho un puete Pero no Vaya Ya, ya tengo ahí por ahí Vaya más o menos, más o menos limpia Me ha quedado la señora huerta Esta señora huerta se me enchuca a usted Ahí la voy a dejar Porque estas hojitas las voy a dar mañana a los A los ¿Cómo se llama? Mira, esta hoja antes de los ojos A la gallina A la gallina la voy a dar mañana Mira cómo está de muerte Mira, el toto caso me dio este volado Y ya me había enredado aquí con el palito Pero vaya, entonces Voy a dar una media barriguita Tengo uno Uy, espérame Tengo ahí unos Mira, más o menos quedó Más o menos quedó limpia Mira y le enseño, ves No quedó tan chuca, ves Más o menos quedó limpita Ay, aquí ya no la alcanzo Mira, ya no la alcanzo Riven Riven ¿Me venís a volar esta mata? Esta mata Esta hoja ¿Venís a volar esta hoja? Así es de que Ahí esta hoja que tengo aquí, ves Después de una labor Vení Hay cosas, hay labores De que no se ajustan a hacer en el día Le agarra la noche a uno Pero yo digo yo, no hombre Mejor, mira aquella Aquella que está allá Hay cosas que digo yo Esa, esa seca Esa, esa Ajá Hay cosas que no las alcanzo a hacer en el día Pero en la noche Así le enseñaron a uno Ahí donde están todos ellos Vaya, ajá Fújolos ahí, déjame Gracias ¿Y ese tuquito ahí? ¿Eso? Ajá, la de ese tuquito ¿Ese tuquito? ¿Ese tuquito a la mitad? Está podrido ahí Ajá Ahí, ahí Por ahí ¿Ese tuquito a la mitad? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí déjala Vaya, gracias Llévame el cuchillo Y lo pones en el lavandero Vaya, en que sea la mitad, niña Porque Voy a hacer una media, media barrida Porque les conté Les cuento que tengo visita mañana Entonces Ay, que no deje tan barridito Tan, tan bonito Pero más o menos Ahí va, la vamos a llevar Aquí tengo la La rastrilla ¿Por qué nombre? Si no Uno de nosotros Si no hace el oficio en la noche Lo hace en la madrugada Se levanta uno a hacer el oficio Vamos a ver A recoger esto Mire, esto me pasa Porque yo a las gallinas Las dejo salir afuera Deja salir las gallinas afuera Y cuando las dejo salir afuera No, hombre, niña Me hacen un escarbazón Todo como tengo Rodeado a los palitos De Vaya Que se pleito Así es de que yo siempre Ahí ando Cuando, mire Cuando saco la gallina Después Se me Tenda Se enda Barrida Que toca después Porque me calorean Todos los palitos Por buscar a ver Chusanitos O algo Así es de que no No tengo que renegar Animales queridos Animales tengo Y los animalitos Pues son traviesos Así es de que no tengo que decir nada Ni hacer nada Solo se trata de ellos Andar barriendo A medianoche Como que soy loco Pero así es uno Cuando uno le ajuste el día Uno lo hace A la hora que le ajuste el día Recogiendo todo esto Esto va a suderalito Mira, vamos a ponerlo más para acá Vamos a ver Gran polvazón Espérenme Gran polvazón De seguro que le está llegando a usted Pero que mire A la hora que usted va a ver este videito A ver qué está haciendo Seguro llegando del trabajo Va a caminar el trabajo Coge Espechando una tacita de café Ahí está trabajando usted con la Dinoblock Juntas Barriendo Mira, toda hora la pongo yo A trabajar A barrer Porque me queda tiempo en el día Y así ya esta barrida Que me la hago en la noche Ya en la mañana Me la está limpito Mejor aprovechar en la noche Porque en la noche ya mañana Mira Este que hacer ya no lo hago Este que hacer ya no lo hago Porque ya lo hice ahorita Vamos a ver cómo quedó Mira Más o menos limpito ¿Ves? Vaya Ahí va Más o menos limpito Por aquí Por aquí, mira Más o menos limpio Y así Así uno se anda rebuscando Porque yo digo yo No hombre Si dejo digo yo esto Mañana, mañana No hombre No hombre niña Los quehaceres son tremendos Uno solito hacia atrás A todos Y entonces yo A cualquier hora del día A cualquier hora de la noche Yo me pongo A darle mi barriguita Porque Me gusta ver barriguitos ¿Verdad? No, no soy tan La gran cosa Que se va a decir Que soy bien buena barredora Pero hago la cuta Hago ahí Más o menos la ceña Aunque sea donde barre la suegra Le dicen a uno Cuando debe Hace medio barrigo Ahí así Por lo menos A donde barre la suegra Pero Yo pongo el día Que voy a hacer oficio Barrera Hacer cualquier cosa Pero cuando uno va a tener visita Es cuando uno dice No, ahorita lo voy a hacer A ponerse a hacer las pilas Las pilas bien puestas Niña Para que todos los quehaceres Les amanezcan más suaves Aquí en el día Ya uno en el día Solo se pone a A las labores de la comida A ver que siempre No se nos fallen Las labores de la comida De los quehaceres estos Porque en el día Ya ha dado la media barriga Y si se tiene conmigo Mira Ahí me va a decir usted No hombre Ya los tiene cansados Me va a decir A toda hora Nos pone a hacer oficio usted Pero usted No me deja sola Niña Ahí anda conmigo Barriendo Mira Aunque sea de noche Aunque sea en la escurana Aunque solo me escuche La muy voz Porque ya no me mira Por negro que está aquí Pero yo Ajá Hay que sacar la basura Hay que sacar la barrida Mamita Ajá Ay que se mira tan bonito Bien barridito Verdad De bien bonito Uy Esta luz me empaña Usted no me deja ver Pero vamos a dar una barrita ¿Por qué lado? Por este lado Porque sí Más cuando las gallinas Las saco afuera Y dicen Arrastrarme los tronquitos De los palos Le dejan todo el alboroto Chuco Me toca Ya sé yo Ya digo Cuando saco mi gallinita Yo digo Ya sé Me va a tocar barrera Hay que tener paciencia No más Paciencia Y paciencia No más Para hacer Las labores cotidianas De las De la De la vida Esos que a ver Nadie Se los quita Yo creo que Ninguna mujer en el mundo Dice No voy a hacer Labores cotidianas Todita las mujeres En el mundo Hacemos las labores cotidianas Quitate el capuchino Todita nos toca hacer Estos oficios Mamita Estos oficios Nunca Pero nunca Aceptaban Mire yo No sé para dónde Agarrar con estas hojitas Llémoslo para allá Llémoslo para allá Y creo que ya las voy a poner Mañana se las quito Y se las pongo A los A las gallinas Pero las voy a dejar Por aquí La dejé a usted Por un lado Y yo salgo Por otro Pero más o menos Gracias a Dios El patio No es tan grande Todavía aún Pero primero Es que algún día En el futuro Mi patio Va a ser grandoso Entonces voy a tener Que ponerme las pilas A barrerse Porque Sí que va a estar Chupo Pero De hojitas Pero así es que Yo quiero el patio Con un gran sombrón Aunque ande barriendo En la noche Ahorita estoy barriendo En la noche Pero algún día Me va a ver usted Barriendo en la madrugada Porque mire Mi mamá Y mi abuelita Nos acostumbraron Que a las 4 de la mañana Ya teníamos que estar Levantados Barriendo Barriendo Para que cuando amanecilla Cuando eran como a las 6 de la mañana Son 5, 45, 5, 50 de la mañana Los patios ya estaban relumbrando Mamita Si no Agárrese Que le han pagado una regañada A uno Porque es lo primero Que le enseñaban a uno A tener los patios limpios Y usted ha fijado Que lo primero Que se le ve a una casa Son los patios Es lo primerito Vaya mire En que está de noche Pero mire Más o menos Más o menos Ya dejé medio barrido Espérenme Aquí me falta Recular aquí Espérense Espérense Vamos a dejar aquí Para mientras Y me falta un poquito Yo lo que hago es Que como todo es soja Aquí se los echo A los tronquitos De los palos Pero lo que pasa es Que las gallinas Me las sacan Cuando saco las gallinas Esaña conocida Las gallinas Me van a Me van a observar Los tronquitos De los palos Y ahí me toca Estar barriendo Todo ahora Pero vaya Así es que les cuento Que vamos a tener Visita Visita mi gente chula Así es de que Por eso anda La Dina Vlog A esta hora Va riendo Así gracias a usted Por acompañarme En mi vida cotidiana De la Dina Vlog 503 Muchas gracias por todo Se cuidan Saluditos y bendiciones Familia linda Gracias por acompañarme En todas las labores Miren Por allá Así quedó El volcán de tierra Que los miró Trabajando ahí A Mauri A mi hijo Y yo Trabajando ahí Miren Ya quedó más o menos Miren Ya no se miren El gran volcán de tierra Ahí no está Capuchino Más o menos Ya se le arrancó un tuco Y se lo echamos aquí Miren Se lo echamos aquí Miren Más o menos Ahí está un zanjón Más o menos Lo vamos aplanando Miren Miren Hay otro odillo Le damos otro empujón De tierra Para terminar de aplanar Vaya Entonces Yo voy a terminar De dar una pequeña barridita Una pequeña barridita Más por este lado Se cuidan Saluditos Gracias por ese cariño Incondicional Que nos brindan Familia linda De la Dina Vlog 503 Muchas gracias Por ese amor inmenso Incondicional Que nos brindan Se cuidan Mamitas bellas Y que tengan Una feliz noche Un feliz día O a la hora que va a ver Este videito Que Diosito Me la cuide Me la bendiga Me la bendiga Siempre Me la proteja Donde quiera Que ande Donde quiera O cualquier labor Que usted se vaya a hacer En la vida Algún plan Alguna meta Diosito Se la bendiga Y se la cumple En el nombre de Dios Mamita Peña Hay que tener La esperanza Y la fe Que Dios Nos va a cumplir Todos nuestros deseos En algún momento De nuestra vida Vaya Aquí yo sigo Aquí en esta barriga Se cuida Saludito Gracias por ayudarme A barrer Oiga Salud Gracias por su ayuda Ayudarme a barrer Si no No termino Ahora Vaya Salud Cuídese